Música Bueno, estamos en la localidad de San Andrés de Giles Vinimos a visitar un antiguo cementerio de la localidad que es del siglo XIX Bueno, como se ve, son las ruinas Ahora vamos a ver si podemos entrar Ahí se ve todo Bueno, vamos a entrar para investigar un poco A ver si se puede pasar Todo en ruinas Ahí se ve Eso por ejemplo dice 1911 Acá este dice Hay una Montofamilia Acá hay otro A ver si Tenebrosos Sonora Quato 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 Es posible acá el lugar que tiene para abajo. Acá otro también, natural de España. Dice 1885, Agustina Goyeneche. Estos ya son más comunes, como que tienen lugares para más cuerpos, se ve tendría. Serían más tipo una fosa común. Por la historia que se pudo averiguar, este cementerio es de la época de fines de 1800. Se hizo por el cólera y por la fiebre amarilla. Y bueno, después se ve que quedó abandonado. ¡Gracias! Así que es un campo-campo. Acá también se ve que son nichos comunes. ¡Gracias! ¡Gracias! También, otro sepulcro. Ese también se va hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!